Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabote Vengo de rasta y de palmera, de campo y de labiego, de caña y de madera Mi orgullo es ser latina del mar y colquillera Arquete como el fuego, soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un focor Dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor Del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo, vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo del sol Tengo, tengo, tengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo el sabor Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, tengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo el sabor Canto al aire y a la noche, a la brisa y al amor A la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera, tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo, soy sandunguera Soy sandunguera, soy parrandera Pura candela, si me tocas te quemas Vengo de caña y de palmera Soy sandunguera y estoy re buena Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo del sol Tengo, tengo, tengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo el sabor Vengo, vengo, vengo de raza y de palmera De campo y de labiego De caña y de madera Me oscuro ser latina De mar y potiquiera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra No me gustan las palabras Que faltan a la verdad Llevo tantos en el alma De amor a la libertad Y siempre con mis pasiones No hay barreras para amar Cuando son los corazones Que se queden de verdad Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo del sol Tengo, tengo, tengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo el sabor Vengo, vengo, vengo de raza y de palmera De campo y de labiego De caña y de madera Me oscuro ser latina De mar y potiquiera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Suscríbete al canal!